El Fondo de Cultura Económica tiene el gusto de recibir al embajador de Brasil y al agregado cultural del embajado en Brasil, que por tercer año consecutivo vamos a firmar un convenio entre el gobierno de Brasil a través de su embajada y el Fondo de Cultura Económica. Estos libros que están enfrente son el resultado de los primeros dos convenios de firmar. Ahora vamos a firmar un tercer convenio que se trata de colaborar para producir libros de autores brasileños y distribuidos en México y en América Latina. Es muy importante decirlo, no solamente se trata de que estos libros se van a distribuir y a laer por mejores mexicanos, sino que vamos a hacer todo lo posible para que se vean en Argentina y en Colombia, en el Perú, en Chile y en todos los lugares donde el Fondo de Cultura tiene representación o capacidad de distribuir. Así que es un gran gusto estar aquí nuestro director general, Pastor Ignacio Taibo, que también dirá algo al respecto. Yo creo que es una de las colaboraciones más fructíferas, porque ya tiene una muestra clara de libros que ya están circulando en América Latina. Entonces, a partir de la primera iniciativa, ya en estos momentos, ya son nueve libros, más otros tres que vienen en el siguiente convenio, que colabora a romper un fenómeno típico en América Latina de aislamiento. Entonces, un continente nos une, fascia negra nos separa y nadie entiende por qué. Entonces, desde la publicación, cuando el Fondo intentó respetar el único libro de Amado y que no estaba publicado en español, hasta la maravillosa propuesta de colaboración, da oxígeno a algo que el Fondo pretende desde hace tiempo, que es la construcción de un proyecto transfronterizo latinoamericano, para que el pensamiento, la literatura, la policía, los libros circulen con la mayor libertad, tentación, promoción. Y esto ha sido una bendición para el Fondo, algo que nació en un proyecto. A mí sí no tienen miedo estos proyectos, que son muy formalistas, estados, no, 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 no. Es decir, de circulación real, de libros de mujeres. Entonces, bendito sea la posibilidad de tener acceso. Además, la gana es bien interesante, porque lo mismo hay clásicos, 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 desde el punto de vista brasileño, desde el punto de vista mexicano, son desconocidos, que abonen a la visión latinoamericana del continente, que merece estar mucho más sumido de los mexicanos. Muchas gracias a los dos, Francisco, por nos ofrecer esta oportunidad maravillosa de este año, repetir la pasaña que ha sido tres años consecutivos. Ya estamos con doce libros ya traducidos por el proceso de publicación. Y este día haremos un esfuerzo todavía más intenso de publicar seis obras más. Como, si ustedes, Paco, estamos haciendo efectivamente integración latinoamericana. Lo que se hace con este convenio es realizar nuestro objetivo de acercarnos, de establecer un lenguaje, una voz que sea nuestra, una voz de Latinoamérica. Y eso es, tiene una importancia trascendentante, que estamos realmente en el fundamento del proceso necesario, necesario, porque estamos viviendo momentos muy, muy complicados, de crisis superpuestas, y es todavía más urgente que se consolide la voz de Latinoamérica. Y quiero felicitar al Fondo de Cultura porque es un trabajo que ustedes están haciendo y que Brasil admira mucho y nos complace estarmos juntos en esta linda visión que puedes ofrecer al pueblo mexicano. Y estábamos justo ahora comentando la penetración que tiene el fondo de numerosas librerías de toda la República de ofrecer, pues, esta perspectiva brasileña que a veces, por razones medio misteriosas, porque al final nos queremos mucho. Los brasileños quieren muchísimo a México y a Inverto también. Entonces, qué bien que estamos en eso, qué bien que hemos trabajado para ofrecer estos libros y otros más. Tengo aquí a una autora, que ustedes con mucha razón han publicado fuera del convenio. Quiero también reconocer toda esa inmensa colección de brasilianas que, ojalá, en este año que estamos celebrando la presencia de Brasil en México y la presencia de México en Brasil, fue una decisión que el gobierno López Obrador y el gobierno Lula tomaron en abril, con pocos meses que el presidente Lula haber sido reelecto. Y estamos justamente ahora arrancando este año que vamos a tener bailarines, bailarinas brasileñas y brasileños, autores, cine, música, todas las fotografías. Todo eso va a estar en la República, no solamente en México, pero también aquí en Guadalajara, en el norte, en el sur del país. Estamos trabajando para que esta presencia sea realmente en toda la República. Y pues creo que hablé demasiado. Solo agradecerles más una vez y decirles que estoy seguro que estos seis nuevos títulos que vamos a llenar juntos les van a ser muy apreciados por el público milagano y en toda Latinoamérica. También felicitaciones por estar presente en diferentes países con sus publicaciones. Muchísimas gracias. Y una palabra final, muchas gracias a Rodrigo Meda, que es nuestro agregado cultural, que viene de Buenos Aires, de Bogotá, donde hizo eso también. Entonces viene con esta ya latinoamericanidad y vamos a trabajar juntos. Y reconozco aquí a la presencia de Leo, mi esposa, de Jomá, que está aquí para lanzar su libro y más tarde estará aquí también. Gracias, muchísimas gracias a todos. No sé, ¿quieres hablar un poquito? Solamente añadiré las palabras del embajador, nuestro agradecimiento. Estamos felicísimos que los libros son publicados en esas colecciones especiales de fondo, que son Mientras del Pueblo, Colección Popular. Esto es acercar al público mexicano cada vez más a la lectura y democratizar realmente el acceso a la literatura de Brasil. Así que muchísimas gracias. Estamos muy felices. Bueno, antes de pasar formalmente a la firma de este convenio de seis nuevas coediciones, nada más comentar que no se trata de hacer la publicación aislada de un autor brasileño que se pierde en el mar de libros que están por ahí en las novedades, sino de ponerlos juntos. Porque es una manera de decir, esta es una visión de conjunto de la producción luceraria de autor brasileño y contemporáneo. Y mantener esta colección viva permitirá al público, al lector mexicano, tener una visión de la literatura de Brasil, y no de un autor que generalmente se pedía. El autor de moda, el autor famoso. No, se trata de incorporar a muchos autores y que sea un trabajo acumulativo. Con este convenio que ahora vamos a firmar, ya van a ser dieciocho títulos. Y esperamos poner en las medidas públicas y decir, miren, esta es la presencia de Brasil a través de sus autores, frente al público, al lector mexicano. Entonces, embajador, pasamos a la firma formal del convenio. Los reportes ya se dijo, ya hay el acuerdo, pero bueno, hay que hacerlo formal en el medio de la firma. Gracias. 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 Gracias.